No sé si eran hinchas de Nacional, familiares de jugadores, pero han provocado a la hinchada y lastimosamente toda reacción provocativa genera ese tipo de situaciones. Entonces apenas mucho, seguramente nosotros hemos tratado de tranquilizar también a la hinchada del club, pero lo que yo he podido apreciar es que hemos recibido una provocación, sobre todo toda la hinchada de nuestro club. Y bueno, lastimosamente cuando una persona está caliente y recibe provocaciones de jugadores, de familiares de jugadores, genera pues este tipo de reacciones que no son justificables, pero que lastimosamente han sucedido. Entonces me apena mucho, obviamente que vamos a tratar de realizar una investigación, pero si vemos una persona de cualquier institución que ha realizado actos provocativos en contra de la hinchada de Always Ready, también ameritará pues algún tipo de sanción. Ustedes actuaron inmediatamente, porque la ambulancia también llegó rápido. Sí, hemos tratado de realizar pues acciones efectivas que puedan paralizar ese tipo de reacciones, una pena que haya terminado así, creo que no merecía este final, un encuentro deportivo tan entretenido como el que hemos vivido el día de hoy. Pero te vuelvo a decir, toda provocación genera una reacción y es por ello de que el día de hoy ha habido una reacción muy fuerte de parte de la hinchada de Always Ready, producto de provocaciones, insultos. Sí, ustedes han visto, un jugador se ha subido a la reja hasta arriba, yo pensé que le iba a pasar algo, gracias a Dios no, y bueno, lastimosamente ya el vedor pues tendrá la última palabra. Andrés, tú salías del terreno de juego haciendo una demanda de basta, ¿era para calmar al hinchado o hubo otra decisión? No, yo les decía que ya no va más, que lastimosamente la dirigencia ha tenido mucha paciencia y que ellos se queden tranquilas, que nosotros siempre vamos a escuchar a nuestra hinchada y el día de hoy no va a ser la excepción, los escuchamos y hemos decidido escucharlos. Lastimosamente hemos sufrido la pérdida de dos puntos, pero estoy seguro de que seguramente pues con todo lo que va a actuar la dirigencia y lo que vamos a conversar y en la interna del plantel, vamos a salir de esta situación tal vez que no era la esperada en lo deportivo, creo que hoy por hoy y el año pasado también nos ha pasado. Así que sabemos reponernos de estas derrotas, lastimosamente un empate que nos podía haber servido si sumábamos a tres, pero tranquilos porque las cosas pasan por algo y en base a ello vamos a actuar. Andrés, Andrés quiere entrar por el cuerpo técnico, chao Sebastián Núñez. En este momento le estás dando el pulgar abajo a Sebastián Núñez. Como les digo, ya no tenemos paciencia, no quiero vertir otro tipo de declaración y nosotros, como les digo, a la hinchada de hoy la vamos a escuchar siempre y te vuelvo a decir una pena que hayamos recibido tremendas provocaciones, tal vez infantiles y también inocentes de parte de mucha gente pues de Nacional Potosí, puesto de que obviamente genera pues una reacción ante un club local que es muy taquillero y la gente tiene poca paciencia, ¿no? ¿Se tiene alguien en mente, Andrés? Se ha visto que los jugadores se trepen sobre la malla de protección para provocar a la hinchada, ¿no? Por lo menos yo no y sobre todo provocar a la barra brava, ¿no? Como el nombre lo dice, barra brava, ¿no? Entonces, lastimosamente, no sé si es un acto muy imprudente y responsable también que ha provocado pues el desenlace que todos ustedes ya conocen. Andrés, si bien es muy pronto, ¿se tiene alguien en mente? El jugador que se subió a las rejas era Rodrigo Vargas. ¿Se tomarán repercusiones o tal vez se puede justificar que fue por su papá? Como te digo, habría que investigar, no quiero vertir criterios sin antes ver imágenes, pero si hubiese un jugador familiar de jugador o dirigente que haya provocado y haya desarrollado un trágico final con agresiones de un lado y del otro, obviamente amerita tomar determinaciones y seguramente medidas para que esto no vuelva a ocurrir porque este es un partido de fútbol, no es una guerra y lo que queremos es que siempre haya respeto y exista pues prudencia a la hora de actuar. Por lo tanto, hemos visto que ha habido actos irresponsables, pero te vuelvo a decir, quiero ver las imágenes antes de decir quién ha sido el responsable de este desenlace. Andrés, Miguel Quiroga decía que el presidente del club Always Ready debería asumir los gastos en cuanto a la atención para el papá de Rodrigo Vargas. ¿Lo ves conveniente así? Y el señor Miguel Quiroga también se tiene que ser responsable de todo lo que ha ocasionado su equipo ante la barra de nuestra institución que también han salido agredidos. Entonces creo que aquí no se trata de buscar un culpable, sino lo que se trata es ver quién ha sido la persona que ha ocasionado esto, para que seguramente una disculpa pública ante toda la hinchada de Always que ha sufrido una reacción y eso es una pena, puesto que ya como ustedes saben estábamos tristes por el resultado y encima que vengan a colgarse a las graderías se apena mucho. ¿Siempre buscan sancionar al Estado? ¿Para dirección técnica? Todavía no, como te digo, no tenemos paciencia, con eso no les estoy diciendo más nada, simplemente que vamos a tener una reunión con toda la dirigencia.